Buenas tardes, mi nombre es Iriana Ibarra y soy madre soltera de tres pequeños, uno de siete años, uno de cinco y un bebé de dos años. Mi juventud no ha sido fácil. Fui maltratada física y psicológicamente por mi pareja durante muchos años. Esto me hizo sentir culpable, sola y alejada del mundo. Pero tengo la fortuna de vivir en el Distrito Federal, donde desde hace más de catorce años ha sido gobernada por un gobierno de izquierda. Y en mi caso, he sido y soy beneficiaria de varios programas como la credencial de transporte gratuito, obtuve una beca para terminar el bachillerato en una institución privada y actualmente estoy siendo atendida en las unidades de atención de prevención de la violencia familiar, donde me enseñaron a valorarme, a ocuparme, a desarrollarme culturalmente. Actualmente estoy tomando un curso de preparación para el examen a la UNAM, totalmente gratuito, entre otras cosas. Es necesario que aparte del apoyo económico, se construyan guarderías, nos capaciten adecuadamente para el trabajo y tengamos mejores oportunidades de empleo, actividades recreativas, becas para seguir estudiando y que estos programas puedan expandirse de manera nacional. Pero no es suficiente, pues todavía hay personas que necesitan apoyo y la izquierda tiene mucho que ofrecernos. El licenciado Andrés Manuel López Obrador está apostando en poner a la gente en el centro de la acción pública, en general, un estado de bienestar con un amplio sentido de responsabilidad social y el surgimiento de un modelo económico más justo e incluyente. Es por eso que confío en el licenciado Andrés Manuel López Obrador para que muchas jóvenes creen que se encuentren en la misma situación, tengan oportunidad de sobresalir de acuerdo a sus necesidades. Muchas gracias. ¡Bravo! Hola compañeros, buenas tardes. Mi nombre es Leonardo Fernández y tengo 32 años. Soy originario del Estado de México y licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Iberoamericana. A lo largo de mi vida he estado vinculado a distintas actividades deportivas. He practicado el ciclismo, el rapel, el motociclismo y el alpinismo. He viajado en bicicleta de Acapulco a Cancún, escalado el Istasíhuatl, el pico de Orizaba y rapelado el sótano de las golondrinas. También he escalado en dos ocasiones celebres, la primera sin éxito debido a una avalancha y la segunda conquistando la cima el 21 de mayo de 2010. ¡Onsa! Desde ahí envío un mensaje a México, a Morena y al licenciado Andrés Manuel López Obrador a través del video que ustedes ya conocen. ¡Bravo! Desafortunadamente todas mis actividades y acciones deportivas las he logrado con financiamiento propio y sin apoyo de ninguna organización o institución pública. Y estoy convencido de que mi caso es la regla y no la excepción. Lamentablemente, en nuestro país los únicos deportes que son difundidos con fervor son aquellos rey tobles para el loculo mediático, dejando de lado a todos los demás. El deporte es más que fútbol, que a muchos nos gusta, pero que solo es una parte de un universo más amplio de actividades deportivas que podemos explorar. A esta situación de desconocimiento hay que sumarle el desinterés por parte del Estado. El desinterés por llevar a cabo una política del deporte eficaz que beneficia a los deportistas y a la sociedad en general. Tenemos muy buenos gimnastas, clavadistas, atletistas, ciclistas. Los Juegos Panamericanos pasados fue prueba de ello. Sin embargo, nunca se ha invertido verdaderamente en ellos. Y es penoso y triste comparar la inversión que hay en México con otros países. Tenemos que entender que apostar al deporte tiene mucho que ver con disminuir la violencia. Los jóvenes debemos tomar la iniciativa y crear organizaciones y colectivos que puedan ramificarse en sus actividades deportivas. Esta tarea y propuesta sería mucho más efectiva teniendo el apoyo de un gobierno comprometido con políticas deportivas. Este nuevo gobierno tendría como deber el reconocer y remunerar los logros obtenidos fomentando los triunfos de cualquier deporte o actividad transmitiendo en televisión tanto logros internacionales como los locales. Además, se pueden construir más y mejores centros deportivos adecuados en todas las comunidades del país y crear una nueva cultura deportiva. Muchas gracias por su atención, compañeros. Y hasta la victoria del 2012. Y hasta la victoria del 2000... ¡Puro don señor presidente de México! Buenas tardes, morenas y morenos. Es un orgullo para mí estar aquí, licenciado Andrés Manuel. Nuestra generación creció inmersa en una crisis generalizada, ocasionada por gobiernos neoliberales. Gran parte de la crisis actual se debe a la falta de educación. Mi nombre es Alejandra Tzin. Soy orgullosamente estudiante de Biología en la Universidad Nacional Autónoma de México. El hecho de que muchos de nosotros tengamos el privilegio de ingresar a algún sistema de educación no nos excluye de la responsabilidad de luchar porque nuestro pueblo tenga la oportunidad de acceder a lo más preciado que tenemos, el conocimiento. La producción científica es un indicador del desarrollo de los pueblos y con impacto directo en el contexto social. En otros países del mundo, la ciencia ayuda a mejorar estándares económicos y a elevar la calidad de vida. Sin embargo, los gobiernos de PRI y PAN parecen ignorar esto. Estos gobiernos de derecha menosprecian la importancia del invertir en educación, en investigación y en producción científica. ¿Por qué? Porque quieren, y lo están logrando, erradicar un pensamiento libre entre la sociedad, volvernos al oscurantismo, matar nuestros sueños, sumirnos en la desesperanza y resignación. Sus intereses son claros. Erradicar la cultura, la ciencia, el arte, erradicar la esperanza. Por si esto fuera poco, PRI y PAN quieren privatizar la educación. Pretenden hacer de esto un negocio que solo algunos puedan comprar. Dejemos algo claro, compañeros. La educación no es un negocio. Con el conocimiento no se lucra, no es mercancía. Esto se ve reflejado en el alto número de jóvenes que se han quedado sin la oportunidad de acceder a la educación. Para darnos una idea, según datos de la CEPAL, en 2010, en México, 27% de todos los jóvenes pueden acceder a una licenciatura. Esto significa que somos de los países con menor cobertura en la región de América Latina y el Caribe. ¿Por qué? Pues nos ubicamos casi al nivel de El Salvador, muy lejos de Cuba o Brasil. El impulso a la ciencia, el arte, la cultura, tiene un lugar central en el proyecto de nación que pone el licenciado Andrés Manuel. Ya que si queremos cambiar este país, se debe garantizar que todos y todas tengamos acceso a la educación, podamos ingresar, permanecer y concluir satisfactoriamente nuestros estudios. Solo él sabe que apostar a una educación de calidad e incluyente para todos los sectores de la población es apostar a un mejor futuro para jóvenes, niños, para todos. Morena es el único movimiento que no le teme a las letras, a los libros, a la educación. Estamos convencidos que con un gobierno de izquierda, que con un gobierno de izquierda se le dará al conocimiento el lugar que se le merece. La ignorancia es un arma letal que realmente está dañando el tejido social. Sustituyamos las armas por amor, amor al conocimiento. Las y los estudiantes de todos los rincones de la República estamos aquí con una idea clara. El cambio no llegará por sí solo. Sabemos que es necesario organizarnos. Estamos aquí con la esperanza latente, con el puño en alto, la sonrisa fija. Podemos demostrar que a pesar de las dificultades y de los sergos informativos, queremos un cambio verdadero, que respete nuestra libertad, la libertad del pensamiento. Por eso, los jóvenes de toda la nación estamos aquí, intentando recrobar la utopía, hablando de países y esperanzas. Porque estamos seguros que con nuestra organización, Andrés Manuel, López Obrador, Morena y todos nosotros, volveremos a ganar. ¡Obrador es el mejor! ¡Obrador es el mejor! Díaz Montejo, han 34 años cabelé, Tilemonchi, Aguadulce Tehuacán, municipio de Cocín, Chiapas. Me llamo Pedro Díaz Montejo, tengo 34 años, soy indígena del Talichol, de la comunidad de Aguadulce Tehuacán, municipio de Cocín, Chiapas. Cuando tenía 8 años de edad, vivimos el zapatismo, digo porque no estábamos afuera, sino bastante dentro, y quiero representar que ese movimiento social fue el que cimbró y puso los ojos del mundo al México campesino indígena, ahí estaba yo, esa fue mi niñez, una cruz realidad que nos hacía ser nosotros los diferentes, los ninguneados, los que no existíamos para México, para el México niñez de Salinas de Huertari. Así que desde mucho, mucho más, me enseñé al trabajo de la tierra, y eso agradezco grandemente a mis antecesores que me enseñaron el amor a la madre tierra. Y esa es para nosotros los campesinos, sabemos que la tierra está viva y que debemos respetarla y honrarla. Ella es nuestra madre, la que nos da de comer, la que nos da nuestro maíz para las tortillas. Ahora, siendo un joven, me dedico a sembrar mi mirpa, la que sembraba mis ancestros mayas, maíz, frijol, criollo, calabaza y también siembra o taliza orgánica. Y me he dado cuenta que la madre tierra es capaz de sustentarnos en una vida buena, en armonía. Si nosotros los campesinos la respetamos y cuidamos de los árboles, las flores, las aves, los animales, el agua, de los ríos, entonces logramos ser verdaderos campesinos. Y es que así pensaban nuestros abuelos, pero las escuelas nos hacen creer que ser campesinos y que vamos a trabajar en las diarias de nuestras comunidades es estar atrasado contra el progreso. Que ahí fuera de nuestra comunidad vamos a encontrar la felicidad. Y lo único que encuentran nuestros compañeros cuando se van a ir, es un mal empleo. Pierden sus tradiciones y regresan ya con otras costumbres y a veces se les hace imposible volver a reintegrarse comunitariamente y en vez de ser felices se sienten tristes. Esa es nuestra problemática, que si estudiamos el sistema educativo neoliberal, nos expulsan de nuestros lugares. Y si no estudiamos los medios de comunicación, nos han vendido la idea de que la felicidad está en las ciudades, en lo urbano y no en lo urbano. Vean pues nuestro gobernador chapanico, construyendo la primera ciudad rural sustentable, que no es más que una estrategia del modelo neoliberal que pretende quitarnos nuestro modo de ser campesinos al asignarnos en casas pequeñas y iguales.